¡Gracias por ver el video! Espero que este programa profundice en la comprensión de cómo nuestros pensamientos modelan la manera de vernos a nosotros y al mundo y en la del entendimiento del gran poder que tenemos para vivir de la forma más completa posible. Profesor Wayne Dyer Turo lo expresó de la siguiente manera. Dijo, nuestra verdadera vida es cuando estamos despiertos en nuestros sueños. Emerson, una de las personas a las que reverenciamos que vivía aquí en Concord, dijo que lo que antecede a toda acción es un pensamiento. La energía que uno tiene para crear lo que quiere está en los pensamientos. El profesor Wayne Dyer es un famoso autor de bestsellers, conferenciante y filósofo contemporáneo. Es doctor en psicología orientativa y es la gran figura del pensamiento transformacional en Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. Hay una solución espiritual para cada problema. Es una afirmación muy pomposa, pero este programa me encanta. Probablemente el lugar en el que nos encontramos sea el más adecuado para hablar de este tema. Estamos en Concord, Massachusetts, en la iglesia First Paris. Si miran aquí arriba, a mi derecha, hay un balcón en el que se sentaban Ralph Waldo Emerson y su familia cuando era niño los domingos. Su abuelo, William Emerson, era el pastor de la parroquia cuando aquel disparo se oyó por todo el mundo. El disparo que dio inicio a la revolución americana, a la que siguió la revolución francesa y todos los cambios que tuvieron lugar en la historia de la humanidad. Buena parte de todo aquello empezó aquí, en esta parroquia, en la parte en la que estamos hoy sentados. El tema de este programa son las ideas trascendentes. La idea de que dentro de cada uno de nosotros hay algo más que la mayoría de nosotros ni siquiera hemos empezado a aprovechar. Y que nos permite crear soluciones para lo que en nuestra vida llamamos problemas. El trascendentalismo nació aquí y el trascendentalismo no es un ismo al que uno pueda apuntarse. No se pagan cuotas. Debemos recordar que en los años 30, 40 y 50 del siglo XIX, en este país y en el mundo pasaban cosas que hoy nos parecen intolerables. En aquella época la esclavitud era una práctica aceptada. Pero aquí, en Massachusetts, en Concord, había gente como Emerson, Bronson Alcott, el padre de Louisa May Alcott, Nathaniel Hawthorne, Henry David Thoreau, gente que venía a la escuela de filosofía y planteaba ideas para abolir cosas como la esclavitud. Todas esas ideas y otras, como la idea de que, de alguna forma, la noción de que somos malvados, de que nacemos en pecado, de que en la gente hay algo malo, todo eso se habló aquí, en este lugar, en este precioso lugar donde nacieron nuevas ideas trascendentes. Yo conocí este tipo de ideas de joven. Estudié primaria en Detroit, en la parte este. Luego fui al instituto. Tenía un profesor de biología que era muy buen hombre y que tenía muy buenas intenciones. Me dijo, como al resto de compañeros de clase, que si queríamos aprobar la asignatura de biología, teníamos que entregar una cosa que se llamaba colección de hojas. Yo ya había aprobado lo de las hojas, había identificado todas las hojas que había que identificar. Saqué una buena nota. Pero el profesor me dijo que tenía que hacer algo más, que tenía que cogerlas todas y entregarlas en un trabajo, demostrar que las había visto. Y le dije, seguramente no de la manera más diplomática posible, no pienso hacerlo. No le veo el sentido. Por aquel entonces mi familia atravesaba momentos muy difíciles. Yo trabajaba, mi madre lo estaba pasando mal, se estaban divorciando. A mí me pareció una pérdida de tiempo. Siempre he sido una de esas personas, y con esto no animo a hacerlo, sino que solamente digo que lo reconozco como un rasgo con el que he vivido toda la vida. Hacer cosas sin sentido es algo que siempre, como mínimo, he puesto en duda. E incluso he ido más allá, ateniéndome a las consecuencias. Creo que la que probablemente sea la frase más famosa de William Shakespeare, una frase que se cita mucho, porque nos dice una gran verdad. Ser o no ser. He aquí la cuestión. Creo que es algo con mucha fuerza y muy importante que uno debe preguntarse, ¿seré o no seré? Pero las frases que la siguen son incluso más elocuentes. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna? ¿O tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente a acabar con ellas? Uno debe siempre preguntarse eso. Creo que es lo que yo hacía, aunque entonces no citaba a Shakespeare. Pero sabía que hacer cosas que no me parecían bien, que no tenían sentido, o que solo se hacían porque todo el mundo las hacía, no me cuadraba. Y cuando le dije a mi profesor de biología que no lo haría, me mandó al despacho del director. Estaba allí, sentado en un banco que se había ido desgastando generación tras generación por culpa de alumnos como yo, que esperaban para ver al director. Esperé, esperé y esperé, el lunes, el martes, el miércoles, y por fin, el jueves me acompañaron al despacho del director. Me dijo que todo el mundo tenía que hacer la colección de hojas y que yo no era mejor que nadie. Y que si no la hacía, en verano tendría que volver a hacer biología. Pero durante los tres días que pasé esperando a que el director decidiera qué pasaría conmigo, había libros para leer. Esperaban que, de alguna manera, incluso, aunque no los leyéramos, por el hecho de sentarnos al lado, como Moisés, adquiriéramos algún conocimiento. Y uno de los libros que dejaban allí para leer, lo había escrito un hombre que venía a esta iglesia, que vivía en esta ciudad, un hombre que se llamaba Henry David Thoreau. El libro se titulaba Walden o la vida en los bosques. Me leí Walden e iba de la naturaleza, de la veneración, que debíamos sentir por todo lo natural. Pero al final de esa edición, había un ensayo también de Thoreau. El ensayo se titulaba La desobediencia civil. Y me gustaría recomendar a todos los que dirigen escuelas que si tienen niños que desobedecen y a los que quieren llevar por el buen camino, no les hagan leer a Thoreau. Y tampoco les pidan que lean el ensayo de Emerson sobre la independencia personal, que también estaba al final de aquella edición. En ese ensayo, se hablaba de la importancia de posicionarse respecto a las cosas que a uno le parecen insensatas, de no encajar, de no ser lo que todos te dicen que tienes que ser. Para cuando fue jueves y tuve que entrar en el despacho del profesor, me sentía un filósofo estadounidense. Sentía que era alguien al que todos tenían que reconocer. Alguien sobre quien se habían escrito libros y no alguien a quien se le pedía que hiciera una colección de hojas. Entonces, tenía una novia que se llamaba Mary Jo. Mary Jo era una de esas personas a las que llamamos empollonas. Era de las que no solo hacían la colección de hojas, sino que hacía un índice. Las clasificaba por colores, pedía hojas de eucalipto a Australia. Hasta se ofreció a hacerme el trabajo. Y yo le dije, no, es cuestión de principios. No tiene ningún sentido obligar a la gente a hacer algo solo para que encaje y sea como el resto. Y esa fue mi introducción al trascendentalismo. Turo se convirtió en alguien por el que sentía mucha admiración. Y Emerson, al que se considera el profesor de América, por él siento un gran respeto. En ese ensayo, Turo dio una definición maravillosa del éxito. Escribió, si avanza usted con seguridad en la dirección de sus sueños, si intenta vivir la vida que ha imaginado, dará con un éxito inesperado en tiempos normales. Siempre ha sido mi definición favorita de éxito. Avanzar con confianza, tomar las decisiones que tienen sentido para uno, ser independiente de la opinión de los demás, confiar en lo que llevas dentro. Pero estoy aquí para esto. Oigo una musiquita dentro de mí y debo dejar que salga. Y muchos no lo hacemos. Cuando digo una solución espiritual para cada problema, quiero que todos los presentes me hagan un favor, si son tan amables. Quiero que se señalen a ustedes mismos. Todos, señálense un momento. Miren alrededor y vean cómo está la gente. Vean que nadie hace esto. Ni una sola persona en toda la sala hace esto. ¿Y por qué? Porque lo que somos no está aquí. Lo que somos qué es lo que hay aquí. Y a dónde han señalado todos al corazón. Shakespeare de nuevo lo expresó así. Ve a tu pecho, llama y pregúntale a tu corazón qué sabe. ¿Qué sabe? Para mí, escuchar a nuestro corazón representa el acercamiento a la solución espiritual de todos los problemas. Hay tres palabras en el título en el título de este programa. Espiritual, solución y problema. Me gustaría detenerme brevemente en cada una de ellas y en lo que significan para mí. Centrémonos primero en la palabra problema. He estado estudiando algo durante algunos años y lo que he estudiado se llama Un curso de milagros. Un curso de milagros es una colección muy interesante de escritos brillantes. Creo que si el mundo se eligiera por ellos quizá tendríamos muchísimos menos conflictos y luchas de los que tenemos entre nosotros, entre países, en la familia, etc. Una de las frases con las que di leyendo un curso de milagros me impactó muchísimo y no he podido quitarmela de la cabeza. La frase es la siguiente. No tiene ningún problema. Solo cree que tiene un problema. No tiene ningún problema. Solo cree que tiene un problema. Nuestros problemas, las cosas que llevamos dentro de nosotros. Si pudiéramos reconocer que lo que llamamos problemas da igual lo que sea y no estoy aquí delante de ustedes en la televisión diciéndoles que las preocupaciones económicas a las que se enfrentan todos los días, que las peleas a las que se enfrentan en sus relaciones, si podrán o no soportar las preocupaciones y retos relacionados con la salud, todas esas cosas de nuestras vidas a las que hemos etiquetado como problemas. Quiero que recuerden dónde están. No están en lo que les rodea, están aquí dentro y todas ellas representan algo que yo llamo energía. Uno de mis personajes favoritos del mundo entero y no solo porque era un gran científico y pensador sino también porque era una persona muy humanitaria se habría encontrado muy bien aquí en Concord se llamaba Albert Einstein y Einstein dijo una vez no pasa nada hasta que algo se mueve no pasa nada hasta que algo se mueve todo es movimiento las cosas nos parecen sólidas el reloj que llevo en la muñeca parece sólido pero si cojo un microscopio y aumento la lente si lo miro con un microscopio muy potente veo que es un baile que está vivo tiene moléculas dentro de esas moléculas hay todo tipo de átomos pequeñitos dentro de los átomos hay electrones neutrones protones crutones y yo que sé todas esas cosas que memorizamos en las clases de física y todo eso y luego hay una cosa nueva la física cuántica miramos dentro de los electrones y encontramos partículas subatómicas y partículas subatómicas y lo que descubrimos con todo esto es que todo es energía ahora están viendo un decorado de televisión y ese decorado de televisión tiene algo que se adentra en sus casas y que se llama energía ustedes lo miran así que hay energía visual oyen sonidos ahora mismo están oyendo mi voz con que hay algo en el aire entre su aparato receptor y mi habla ahora mismo eso se llama ondas sonoras y no es más que energía ¿y cómo entra esa energía en nosotros? entra a través de los sentidos de los oídos y los ojos y si nos tapáramos los oídos y cogiéramos toda la energía que llega a la sala a nuestros oídos y justo antes de que llegara a nuestros oídos se la mandáramos a un científico y le pidiéramos un informe sobre la energía cuando miráramos el informe que nos devolvería para saber que hay que es esto la respuesta sería hay mucho movimiento hay mucha energía parte muy rápida parte muy lenta parte potente parte no tanto yo le preguntaría ¿hay problemas en el informe? no en la energía no hay problemas llega potente o no llega rápida o lenta y ¿saben qué? este es uno de los principios más importantes que pueden aprender y llegar a dominar en términos de identificar las cosas a las que llamamos problemas la energía solo se vuelve algo que convertimos en problemas cuando ya metida en nuestra cabeza empezamos a procesarla de una forma determinada y mientras la procesamos de una forma determinada nos vamos diciendo esto va a empeorar estoy viviendo una experiencia terrible mi economía acabo de tener una enfermedad muy grave o lo que sea y cargamos con todas esas cosas lo que quiero que hagan en algún momento es abrir la Torah o el antiguo testamento que lean el primer versículo del antiguo testamento o de la Torah y el primer versículo de la Torah estos textos espirituales antiguos en los que todos confiamos y por los que nos regimos dice al principio creó Dios los cielos y la tierra la mayoría hemos leído al menos el primer versículo del primer capítulo del Génesis y lo entendemos ahora vamos 31 versículos más adelante donde pone y Dios vio que era muy bueno cuanto había hecho estamos ante una especie de gran acertijo una dificultad para la mente Dios lo creó todo y todo lo que creó Dios era bueno por lo tanto ¿cómo podemos explicar lo malo? ¿cómo explicamos el mal? ¿cómo explicamos los problemas? ¿cómo explicamos tantas cosas que forman parte de nuestra vida de nuestra conciencia? deben entender que todas esas cosas surgieron cuando inventamos algo llamado ego y el ego no es más que una idea que llevamos dentro y esta idea que llevamos dentro dice que yo soy alguien una parte independiente de esta fuente de la perfección en la que me crearon que estoy separado de ella y que como resultado de esa separación soy lo que tengo lo que hago lo que la gente piensa de mí mi reputación y estoy separado del resto de personas y separado de Dios la otra frase con la que di leyendo un curso de milagros y en la que también aparece la palabra problema es la siguiente si usted tiene un problema el único problema que tiene es que cree que está separado de su fuente el momento en que asumimos la idea de que estamos separados de nuestra fuente y dejamos de creer en la integridad de nuestra mente el momento en que asumimos eso empezamos a desarrollar algo llamado problemas algo llamado falsas ideas y me gustaría decirles que todos los problemas que tenemos tal como lo veo yo no son más que un error una idea falsa ¿y cómo hacemos algo con estos errores que tenemos? están en nuestra mente miren en casi toda la literatura espiritual se dice que una persona es lo que piensa Emerson una de las personas a la que reverenciamos que vivía aquí en Concord dijo que lo que antecede a toda acción es un pensamiento en cuanto uno empieza a entender que lo que piensa sus pensamientos es lo que se expande y se convierte en su vida comienza a tener mucho cuidado con lo que piensa mucho cuidado así que si piensas vaya estoy resfriado empieza por la nariz pero mañana probablemente habrá bajado a la garganta y el miércoles al pecho parece que siempre pasa así el jueves tendré fiebre siempre me resfrío que nadie lo dude tendré que tomarme el viernes libre estamos al lunes está resfriado pero en su mente en sus pensamientos se está tomando el viernes libre por la fiebre y quien lo iba a decir su cuerpo empieza a reaccionar a ese pensamiento que no es más que un error de la inteligencia para empezar pongamos que tienen un sistema de creencias según el cual dos más dos son siete por algún motivo están obsesionados con que dos más dos son siete cogen la calculadora y la reajustan de manera que parezca que el resultado de dos más dos sea siete luego intentan cuadrar las cuentas y que su vida funcione basándose en la formulación de que dos más dos son siete verían que su vida económicamente no cuadraría casi nunca cada vez que pulsaran los botones y esos números nada funcionaría la pregunta es ¿qué hago para corregir ese error en mi forma de pensar? y ahí aparece la palabra solución pero no podemos introducir la solución hasta que entendamos que todo lo que tenemos todas las relaciones que tienen todas las relaciones de las personas que ahora nos están viendo están en su mente no pueden ustedes colocarse detrás de los ojos de otros seres humanos y ser ellos solo pueden procesar las relaciones a través de los pensamientos si sus pensamientos sobre la persona a la que quieren tienen que ver con lo que no funciona con lo que no les gusta con lo que deberían ser con lo que eran con lo que les decepciona con lo mal que habla con su lenguaje con lo que sea si eso es lo que piensan lo que piensan es lo que se expande y más de lo que piensan seguirá poniéndose de manifiesto en su vida les guste o no es una de las grandes ironías siempre le digo a la gente que se entiende este concepto la mejor manera de explicarlo es ejemplificándolo con dinero si yo tuviera un millón de dólares lo cogiera y se lo diera a uno de ustedes este millón de dólares es para que vaya al centro comercial y en todas las tiendas en las que vea algo que le gusta mucho lo compre vaya a donde vaya si le gusta mucho cómprelo usted coge el millón de dólares está encantado entra en la primera tienda que ve y hay una alfombra que da vergüenza horrorosa horrible no pega con nada que tenga en casa y vale 10.000 dólares la mira y piensa en la vida querría esa alfombra tenga 10.000 dólares mándeme a la casa va a la siguiente tienda del centro comercial y ve una lámpara que pega con la alfombra ¿vale? mira la lámpara que es horrorosa y piensa es lo más feo que he visto en mi vida mándeme dos a casa y cada una cuesta 5.000 dólares hasta ahora se ha gastado 20.000 dólares del dinero en cosas que no quiere y a lo largo del día cada vez que vea algo que no quiere gasta energía y dinero en mandarlo a casa luego llega a casa y reflexiona ¿por qué tengo la casa llena de cosas que no quiero? y la respuesta es está loco eso se llama locura tiene energía para gastarla en lo que quiere y no hace más que gastarla en lo que no quiere y aquí la metáfora es que sus pensamientos funcionan exactamente igual la energía que tiene para crear lo que quiere está en sus pensamientos y si quiere que su relación sea fantástica que sea perfecta que sea bonita tiene que empezar a tener esos pensamientos que son los que le van a crear eso si al contrario dedica sus pensamientos a lo que esa persona no es a lo que debería ser a lo que era a lo que no funciona verá que eso es lo que sigue aflorando y esto es así en todos los ámbitos de la vida cambiar la mente cambiar de pensamientos es la manera de cambiar los problemas a los que nos enfrentamos en la vida ¿de acuerdo? y ahora la palabra espiritual en hay una solución espiritual para cada problema no estoy hablando de nada que tenga que ver con la religión organizada o de la religión de nadie respeto el derecho de todo el mundo a la libertad de culto y a formar parte de la organización que escoja y no estoy aquí para reclutar a nadie no pertenezco a ninguna organización no estoy aquí para convencerles de que sean otra cosa aparte de una persona feliz y realizada que entienda que hay una manera de dar con una solución espiritual para las cosas de su vida que no le gustan las falsas ilusiones los errores que ha cometido porque recuerden al principio creó Dios los cielos y la tierra y vio Dios que era muy bueno cuanto había hecho así que todo lo que no es bueno ha sucedido por la creencia mental de que están separados de la divinidad ustedes no son lo que tienen lo que hacen lo que otros piensan de usted ustedes son los bienamados los divinos una creación que es perfecta cuando utilizo la palabra espiritual me refiero a una manera de ser no me refiero a ser budista pero sí a ser como Buda no me refiero a ser cristiano pero sí a ser como Cristo no me refiero a ser musulmán pero así ser como Mahoma hablo de una manera de vivir que incluye ciertos detalles el amor incondicional la capacidad de poder corresponder con amor al odio a la ira al temor la capacidad de vivir eso hablo de la capacidad de entender quién soy no soy un ser humano que tiene una experiencia espiritual sino lo contrario lo que soy en realidad es un ser espiritual que tiene una experiencia humana hay una parte de mí que es infinita que no ha nacido hay una parte de mí que no muere siempre digo que una de las claves para ser más consciente de esto es tener la capacidad de salirse de quien se es y de convertirse en el observador de la vida de uno mismo y cuando se hace eso se entra en sintonía con lo infinito Carl Jung en mi opinión uno de los grandes maestros que han habitado la tierra dijo que la cuestión más relevante de la vida de una persona es su relación con lo infinito en cuanto se tiene esa relación con lo infinito hace algunos años escribí un libro que se titula tu yo sagrado y en ese libro hablaba de la diferencia entre el ego la parte de cada uno de nosotros que quiere demostrar que tenemos razón y la parte que quiere estar tranquila y en una charla se me acercó una mujer una de esas personas que te comentan algo del libro y me dijo he leído su libro y no me ha servido para nada le dije muchísimas gracias se lo agradezco me dijo para lo único que puedo decirle que me ha servido es para que después de haberlo leído la muerte no me dé miedo y le dije ¿y un libro solo le ha servido para eso? es algo que a todos nos horroriza y leyó el libro sí me dijo con la lectura creo haber entendido que todos somos un alma infinita a lo que contesté bueno es que quizá ese fuera el mensaje que tenía que aprender para mí espiritual significa esto también significa volverse tranquilo ser capaz de establecer un contacto consciente con tu fuente dejar de tener la sensación de que todo debe hacerse en voz alta de que tengo que estar constantemente hablando para mí la meditación es una parte importantísima de mi vida a la gente que dice que no tiene tiempo para meditar le digo va en coche ¿no? va y vuelve del trabajo en coche ¿no? pues sí 30 minutos de ida y 30 de vuelta y les pregunto ¿cuánto tiempo cree que invierte todos los días en semáforos en rojo? la persona contesta bueno me pararé como mínimo 6 o 7 veces y le digo eso es 1 o 2 minutos cada vez sí y añado lo que yo hago en los semáforos en rojo es pararme porque mi coche se ha detenido y mi cuerpo está en el coche y por lo tanto se ha parado lo único que aún está en marcha es la mente ¿verdad? a la gente le digo que emplee ese minuto o dos para cerrar los ojos respirar profundamente unas pocas veces y entrar en contacto consciente con su fuente conectarse de nuevo a su fuente siempre habrá alguien que le avisará de que se le ha acabado el minuto no falla ¿verdad? la mayoría de nosotros no entendemos que el asunto este de entrar en contacto consciente puede demostrarse y si se logra entender yo pienso que mi fuente es el mar y que yo soy un vaso si cogiera el vaso y lo metiera en un mar de abundancia y preguntara ¿qué tengo aquí? lo que tengo es un vaso de mi fuente no es muy grande ni muy fuerte pero es un vaso de mi fuente a la que siempre estoy conectado y si cogiera una gota de esta fuente la vertiera aquí y le dijera a la gota a la gota de agua me gustaría que crearas vida y la preservaras que obraras milagros que acabaras con todos mis problemas miras la gota de agua separada de su fuente y ves que cambia de estado pasa de ser un líquido a ser un gas y al final acaba volviendo a la fuente no tiene ningún otro lugar al que ir solo hay una fuente pero mientras la gota de agua está separada de su fuente pierde todos los poderes de la fuente y esta gota de agua separada de su fuente es un símbolo o una metáfora de su ego la parte de ustedes que cree que se han separado de la divinidad en la que fueron creados y mientras estén aquí creyendo que están separados no entenderán los poderes que se obtienen cuando se descubre la manera de conectarse de nuevo a la fuente y volverse tranquilo volverse alguien que está en contacto consciente con su fuente es lo que quiero que reflexionen porque cuando dejen atrás el ego cuando dejen atrás la idea de que estoy separado de la fuente y vuelva a conectarme a ella todos los poderes de la fuente del mar los poderes de crear vida y preservarla de curar de llenar mi vida de abundancia de hacer que mis relaciones sean divinas y bonitas los poderes de agradecer de ser milagroso como uno de mis profesores Abraham Maslow dijo una vez la gente que se realiza la gente que vive a los más altos niveles es gente que debe ser lo que puede ser que debe ser lo que potencialmente es capaz de ser y a eso me refiero cuando hablo de estar en un mundo espiritual uno de mis poetas persas preferidos Rumi que vivió en el siglo XIII dijo vende tu inteligencia y compra perplejidad vive en estado de perplejidad eso es lo que quiero decir con ser espiritual una de las formas de comprobar si están en el camino del que hablo en el camino de convertirse en un ser espiritual que tiene una experiencia humana y no al revés es descubrir en ustedes cuánta energía y tiempo dedican a estar en un estado de alegría hasta qué punto soy alegre o taciturno o depresivo hasta qué punto cuando vuelvo a casa con mi familia con la gente a la que quiero hasta qué punto anticipo cómo será cuando llegue a casa estoy más deprimido estoy más infeliz me fijo más en el lado pesimista de la vida siento siempre que algo puede salir mal estoy más atento a lo que no quiero porque si uno piensa más en lo que no quiere y lo que uno piensa es lo que aflora lo que no quiere será precisamente lo que se pondrá de manifiesto continuamente en su vida seguirá comprando otro de los elementos de lo que llamamos espiritual en estas tres palabras en este programa es la sensación de hasta qué punto se sienten conectados a otras personas a ver el ego es la parte de nosotros que cree que estamos separados unos de otros yo estoy separado de usted y usted está separada de mí usted tiene otro cuerpo yo estoy separado de lo que me gustaría atraer a mi vida y estoy separado de Dios cuando uno adopta un enfoque espiritual de la vida empieza a verse conectado a todo el mundo y a todas las cosas y la competencia es sustituida por algo llamado colaboración y cuando ves a otro ser humano sufriendo luchando sabes que una parte de ti sufre y lucha y empiezas a tender la mano en lugar de retraerte y pensar en qué sentido me afecta eso a mí es casi como si tuvieras que hacer un cambio hay una historia maravillosa y me gustaría compartirla con todos ustedes esta historia esto es algo que ocurrió en los Special Olympics en Seattle y es una historia real cuando la leí captó muchísimo mi atención y pensé que cuando hiciera este programa la compartiría con el resto del mundo hace unos años en los Special Olympics de Seattle nueve participantes todos discapacitados físicos o psíquicos se dirigieron a la línea de salida de la carrera de 100 yardas tras el disparo todos empezaron a correr no exactamente rápido pero deseosos de correr acabar y ganar todos excepto un niño pequeño que tropezó dio un par de volteretas y empezó a llorar los otros ocho oyeron al pequeño llorar aminoraron la marcha miraron atrás dieron media vuelta y fueron donde él todos ellos y una niña con síndrome de Down se agachó le dio un beso y le dijo ahora te encontrarás mejor luego los nueve se cogieron del brazo y se dirigieron juntos a la meta todo el público se levantó y los aplausos duraron varios minutos ¿no es una historia bonita? a este tipo de cosas me refiero cuando utilizo la palabra espiritual una sensación de ser conscientes de que no se trata de ser mejor que otra persona creo que la verdadera nobleza nada tiene que ver con ser mejor que otro consiste en que uno sea mejor de lo que era y de mí sé lo siguiente si alguna de las personas que ve este programa o que está presente hoy aquí diese la charla yo podría estar sentado entre el público y tendría tanto que aprender de lo que ustedes me dijeran como tienen ustedes que aprender de lo que puede que yo les diga de lo que hoy estoy seguro es que solo soy mejor de lo que era como hombre como padre como escritor como orador sé que soy mejor de lo que era e intento que sea algo que hago todos los días ser un poco mejor que antes a eso me refiero cuando utilizo el concepto de espiritualidad así pues tenemos problema que es un error de la inteligencia puesto que creemos que estamos separados de la fuente son cosas que llevamos dentro recuerden que si de repente a alguno de ustedes le dieran un golpe y perdieran la capacidad de pensar todos sus problemas desaparecerían espiritual significa alegría amabilidad significa tranquilidad significa amor significa perdón significa vivir estos principios sintiéndote conectado y sabiendo que eres infinito y finalmente la palabra solución y cuál es la solución la solución es la parte más emocionante del programa para mí la solución representa la capacidad de introducir en tu vida algo que haga que lo que llamamos problemas desaparezcan se disuelvan y queden anulados y a eso me refería cuando hace un rato he hablado de energía la energía llega rápida o lenta potente o débil y la energía rápida y potente anula a la energía lenta y débil una sala oscura la oscuridad es si la miden una energía más lenta y débil que la luz y cuando ustedes llevan luz a una sala oscura la oscuridad desaparece y eso es una metáfora que sirve para absolutamente todos los problemas preocupaciones y luchas a los que se enfrentan en su vida hace mucho tiempo hace mucho tiempo 800 años atrás vivió un pequeño hombre que renunció a todas sus posesiones vivía en un pueblecito de Italia cerca de Florencia llamado Asís y le pusimos un hombre a una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos el hombre se llamaba Francesco o como si le empezó a conocer después de fallecer San Francisco de Asís yo fui a Asís y para mí se obraron milagros cuando visité la ciudad en varias ocasiones San Francisco fue una persona que creó una oración que quizás sea la oración más famosa de la tierra en la actualidad desde luego una de las más famosas cuando escribí hay una solución espiritual para cada problema cogí las siete primeras frases de esta famosa oración y las convertí en un capítulo del libro y ahora en este programa me gustaría compartir con ustedes esas siete frases porque representan una tecnología de 800 años de antigüedad que ofrece una solución espiritual para cualquier cosa de su vida que sea un problema la primera frase de esta famosa oración dice así oh señor haz de mí un instrumento de tu paz ¿cómo puedo convertirme en un instrumento de tu paz? el ego es la parte de nuestro ser que quiere estar en guerra que quiere derrotar que quiere acumular que quiere ser mejor que siempre quiere más la parte sagrada o la más elevada de nuestro ser es la parte que solo quiere estar tranquila ¿cómo puedo convertirme en un instrumento de paz? no en alguien que busca paz sino en alguien que da paz todos los días hay oportunidades hace unos días estuve en una gasolinera donde había un tren de lavado y había un joven tendría unos 18 o 19 años no hablaba inglés muy bien y no acababa de entender cómo funcionaba el tren de lavado había metido dos dólares y por lo visto se necesitaban tres estaba allí esperando para pagar el lavado del coche e intentando descubrir por qué no lograba que funcionara yo acababa de poner gasolina entré y detrás del mostrador vi a un hombre riñendo al joven humillándole hablando con él y como el chico no entendía bien el idioma le hablaba más alto ya saben que la gente lo hace si alguien no te entiende dices ¿he dicho qué? te contestan no le entiendo y entonces lo repites más alto aún eso es lo que estaba haciendo aquel hombre y vi que aquello era una oportunidad allí mismo en aquel momento de convertirme en un instrumento de paz puse el brazo sobre los hombros del joven y le dije ven conmigo fuimos a la máquina saqué un dólar lo introduje y el joven se fue extremadamente feliz un pequeño incidente este tipo de cosas le sugiero que piensen en el día de hoy en cinco ocasiones en las que puedan ser un instrumento de paz y encontrarán una en el camino de regreso a casa en la autovía encontrarán a alguien que no les dejará incorporarse encontrarán a alguien que no les dejará adelantar y en lugar de molestar a esa persona de enfadarse con ella intenten mandarles algo llamado paz en el salpicadero del coche llevo una frase maravillosa que dice así puedo escoger la paz en lugar de esto y siempre me recuerda que independientemente de lo que esté viviendo quiero ser un instrumento de paz la segunda frase de la famosa oración es la siguiente donde haya odio que yo ponga amor se dice que las tres cosas más difíciles del mundo son estas la primera es corresponder con amor al odio la segunda es defender a los ausentes es decir convertirse en el portavoz de la persona a la que se critica yo lo hago todo el rato con mis hijos cuando empiezan esta ha dicho esto y este ha dicho esto otro les digo disculpad pero aquí quien está defendiendo a la persona ausente porque tiene que defenderla alguien bueno pues yo haré de esa persona si no os importa y la tercera es reconocer que te has equivocado lo que no significa necesariamente decir he cometido un error significa decir llevo años escogiendo mal con la mente he estado fijándome en lo que no quiero en lo que los demás esperan de mí en cómo debería ser el mundo en cómo era antes y no y no entiendo por qué no hace más que aflorar lo que yo no quiero lo que los demás esperan de mí lo que desprecio debo reconocer casi debo redactar de nuevo el acuerdo que tengo con la realidad hay una mujer a la que admiro muchísimo y que falleció hace poco se llamaba madre Teresa una mujer a la que adoraban personas de todo el mundo independientemente de la religión que profesaran y esta es una de las cosas que decía la madre Teresa cuando la gente me pregunta cómo hacerlo cómo hacer que esto funcione les digo esta es una manera y la introduje en el libro y quería decirla en este programa se llama el análisis final la madre Teresa decía lo siguiente y es algo lleno de belleza y tiene mucho que ver con lo que decía San Francisco en el siglo XIII porque era un hombre al que ridiculizaban en todas partes iba por ahí intentando enseñar a la gente ofreciéndole la solución la solución espiritual a sus problemas si en su mundo hay odio eso es un campo energético con energía de menos potencia y más lenta que la energía del amor si llevas el amor ante la presencia del odio invalidarás el odio como la luz invalida la oscuridad pero casi todos nosotros cuando vemos odio reaccionamos de la misma manera hay un libro maravilloso al que le tengo mucho cariño titulado El poder contra la fuerza lo escribió un psiquiatra llamado David Hawkins también es doctor en psiquiatría nos habla de que el género humano no ha evolucionado porque cada vez que tenemos una disputa lo que hacemos en esa disputa es que si alguien siente odio o ira o alguna de esas energías tan y tan poco potentes reaccionamos con la misma energía con odio e ira y lo que hacemos es crear una fuerza contraria y esa fuerza contraria debilita a todos los que estén en su campo energético de Jesús de Buda de los grandes maestros espirituales y la madre Teresa era uno se dice que cuando llegaban a un pueblo su sola presencia nada más hacía que aumentara la conciencia de los allí presentes solo por estar ante alguien que irradia esta clase de amor lo alteras y lo cambias y lo que dijo la madre Teresa es lo siguiente muchas veces la gente es poco razonable y lógica y egocéntrica perdónalos igualmente si eres amable dijo la gente puede acusarte de tener motivos egoístas ocultos sea amable igualmente si eres una persona de éxito te ganarás algunos amigos falsos y algunos enemigos de verdad ten éxito igualmente si eres honesto y sincero puede que la gente te engañe sea honesto y sincero igualmente puede que alguien destruya en un momento lo que te ha costado años construir construye igualmente si encuentras la serenidad y la felicidad puede que tengan celos sé feliz igualmente el bien que hoy hagas mucha gente lo olvidará mañana haz el bien igualmente dale al mundo lo mejor que tengas y puede que nunca sea suficiente dale al mundo lo mejor que tengas igualmente mirad dijo en el análisis final es todo entre tú y Dios no entre tú y ellos con que igualmente a que es bonito es de la madre Teresa y deberían aplaudir porque se lo merece gracias están empezando a entender que es una tecnología de 800 años de antigüedad esta oración no es la más famosa del mundo o una de las más famosas porque sea fácil de recordar esta oración de San Francisco la veneran gentes de todas las religiones del mundo porque representa una solución espiritual a cualquier problema al que puedan enfrentarse Señor haz de mí un instrumento de tu paz donde haya odio que yo ponga amor donde haya ofensas que yo ponga perdón ¿cómo puedo poner perdón en presencia del daño? ¿qué es el perdón? sino indulgencia ¿y qué es la indulgencia? sino la capacidad de querer a alguien como respuesta a algo que te han hecho y que te ha dolido en algún momento de tu vida un proverbio chino dice si vas a buscar venganza más te vale cavar dos tumbas porque una de ellas será para ti miren al empezar el programa les he contado la historia de mi profesor de biología y de la colección de hojas hay que ser siempre muy cuidadoso con la forma de tratar a las personas hasta a los niños pequeños quizá algún día trabajen para ellos 15 años después de tener que estudiar la asignatura de biología por segunda vez aquel verano porque no hice la colección de hojas me doctoré en la universidad Wayne State de Detroit y me dieron la oportunidad de dar clases como profesor de la facultad como profesor adjunto el profesor Dyer que orgullo con plaza de aparcamiento para mí eso era lo mejor me dijeron qué clase debía dar me dieron la lista tenía 30 alumnos y el curso era sobre desarrollo infantil sobre psicología infantil psicología adolescente era un curso que tenía que hacer toda la gente que quería formar parte de los cuerpos directivos del sistema de enseñanza así les daban un certificado para poder ser directivo y allí en mi lista estaba mi antiguo profesor de biología de verdad ahora era mi alumno y necesitaba el curso para poder seguir alcanzando los objetivos que se había marcado hizo una colección de hojas que ni se imaginan no era broma nada de venganzas ni siquiera se lo dije pero pensé muchas veces en mandarle a Australia a por hojas de eucalipto es uno de los requisitos del curso todo el mundo tiene que hacerlo pero no lo hice donde haya duda ponga yo la fe ¿cómo puedo poner fe en presencia de la duda? Rabindranath Tagore el gran poeta indio dijo una vez que la fe es el sonido que emite el pájaro cantor antes del amanecer antes del amanecer el pájaro cantor tiene una fe increíble sabe que el amanecer está llegando y la capacidad de cada persona de adentrarnos en nosotros mismos y encontrar algo dentro de nosotros hoy alguien me ha dicho las cosas de las que habla están bien pero yo soy ateo y yo le he dicho le he dicho intenten no pensar en ello en términos de pertenecer a un sistema perfecto o de pensar si Dios existe o no existe de la manera que le han enseñado intente pensar en ello como una presencia cuando esta noche se acuesten mírense las uñas de las manos y sean conscientes de que por la mañana serán un poquito más largas que en el momento de irse a dormir en el universo hay una fuerza que está por todas partes y esa fuerza no hace que a usted le crezcan las uñas y a usted no esa fuerza no permite que a usted le crezca el pelo vaya no es un buen ejemplo esa fuerza no hace que a usted le lata el corazón y a mí no hay una única fuerza en todo el universo que hace que nos crezcan las uñas que nos lata el corazón una fuerza que alinea los planetas que abre las flores por la mañana y es una canción única universal universo una canción que conecta todo lo que hay en el universo es una manera de mirar el mundo desde una perspectiva espiritual donde haya desesperación dijo San Francisco ponga yo la esperanza Miguel Ángel dijo una vez el mayor peligro no es que nuestras esperanzas sean demasiado grandes y no logremos alcanzarlas sino que son demasiado pequeñas y las alcanzamos yo dedico mucho tiempo a participar en programas radiofónicos por todo el país y me llama gente a la que le han diagnosticado una enfermedad terminal a esas personas siempre les digo que si hay una energía que permite que se produzcan milagros se trata de una ley que aún está en los libros que no se ha revelado aún vayan a ese sitio vayan a ese sitio dentro de ustedes ese lugar tranquilo en el que son conscientes de que pueden estar en comunión con su fuente y conectarse de nuevo a ella vayan allí y estén en paz busquen la dicha en su fuero interno la isla interior el Tahití interior que describió Melville y que les permite saber que no vivirán con desesperación que vivirán con esperanza donde haya oscuridad luz ya he hablado de la metáfora de la oscuridad y la luz una de las citas más bonitas de Ralph Waldo Emerson Ralph que se sentaba ahí es la siguiente no hay ningún objeto tan asqueroso que la luz intensa no pueda volver bonito y muchas veces nuestros pensamientos sobre la oscuridad muchas veces por la noche la gente está tumbada en la cama sin ninguna luz en la habitación y la mente se adentra en toda clase de miedos preocupaciones situaciones de estrés yo le digo a la gente que dé la luz pon luz literalmente pon luz ante esa presencia porque de día cuando sales a la luz las cosas no parecen lo mismo que de noche ¿verdad? y es esa luz es a llevar la luz ante la presencia de la oscuridad la luz es una energía potente y rápida si se lleva esa energía ante la presencia de esa energía más débil y lenta llamada oscuridad esta se invalida no puede sobrevivir y tampoco puede el odio la ira el amor perfecto pone en las escrituras el amor perfecto expulsa el temor el temor no puede existir en presencia del amor y la tristeza no puede existir en presencia de la alegría donde haya tristeza ponga yo alegría dijo San Francisco voy a buscar una manera dentro de mí de llenar mi vida de alegría muchas personas de mi vida me han procurado grandes alegrías algunas están hoy aquí una es una mujer que ha trabajado para mí durante más de 20 años aún no ha entendido el concepto de no tener accidentes y se lo he explicado una y otra vez cuando alcanzas el nivel de conciencia del que hablo accedes a cosas llamadas intuición y perspicacia y ya no vuelves a caer de nuevo por estos mundos de problemas se llama Maya Levo está sentada aquí gracias por haber venido que Dios te bendiga en mi vida hay muchísima gente maravillosa y con mucha fuerza todos han hecho algo por mí han aportado alegría en momentos de la vida de preocupaciones miedo sufrimiento algo de tristeza cuando veo estas personas sé que estoy viviendo esa oración miren cuando criaba a mis hijos y aún lo hago a una de las pequeñas se llama Sky de bebé le encantaba sentarse encima de mi estómago cuando estábamos en la piscina o en el mar se sentaba allí y le encantaba cantar y cuando se sentaba allí cantábamos una canción yo metía los brazos en el agua y ella se quedaba allí sentada tendría un año o un año y medio y se reía estaba siempre riéndose guapísima y cantábamos una canción y recuerdo que volví un día a casa y escribí la letra porque me pareció que algunas de las cosas más sencillas que nos decimos continuamente a veces se repiten porque están llenas de sabiduría como la cita de Shakespeare que he empleado antes ser o no ser he aquí la cuestión es la cuestión fundamental que Emerson Turo Alcott Hawthorne Julia Warhow y toda esa gente que venía aquí Luisa May Alcott se preguntaba pedían a la gente que se fijara en su vida y buscara dentro de su propia divinidad que no lo dudara y que no lo criticara y mientras cantábamos esa canción me pareció que tenía mucho significado que tenía mucho sentido y la canción dice así casi todos ustedes la conocen cantábamos rema 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 y mientras cantábamos rema 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 yo pensaba que para mí eso significaba sal a tu vida y se trabaja haz porque cuando naces Khalil Gibran el poeta libanés dijo cuando naces tu misión es colocada en tu corazón has venido a hacer algo en este universo no hay errores los únicos errores son los que pensamos nosotros al creer que estamos separados de la perfección en la que fuimos creados rema 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 en tu barca no remes en mi barca no remes en la barca de otra persona no intentes remar en una barca porque alguien te dice que debes hacerlo rema vive trabaja en tu propia barca trabaja en tu propia barca ¿y cómo remas en esa barca? siempre con delicadeza siempre con delicadeza siempre con amor siempre con paz siempre con amabilidad rema en tu barca de esa forma rema en tu barca con delicadeza siguiendo la corriente no remes contra la corriente te quedarás sin energía y no harás más que crear una fuerza contraria de frustración métete en la corriente de la vida y rema en tu barca con delicadeza río abajo con la corriente de la vida con el gran creador con alegría siempre jubilosos siempre dichosos con alegría con alegría con alegría con alegría ¿y saben qué? Turo lo expresó de la siguiente manera dijo nuestra verdadera vida es cuando estamos despiertos en nuestros sueños porque la vida no es más que un sueño cantemos todos juntos solo un momento preparados no es más que eso solo un sueño que Dios les bendiga y gracias por haber venido y a continuación unos fragmentos en los que el profesor Dyer hace una demostración de la energía de nuestros pensamientos y una actuación musical especial todos los pensamientos tienen una energía todas las cosas del universo tienen una energía y esto no es solo palabrería científica estamos empezando a descubrir a través del trabajo que han hecho algunos kinesiólogos que todos los pensamientos tienen una energía y que hay pensamientos que tienen una energía muy débil y lenta y que los hay que la tienen muy potente y rápida y esto puede medirse en términos de cómo nos afectan y qué impacto tienen en nosotros una de las mejores maneras de verlo es pidiéndole a alguien que no haya participado nunca en esto que salga para hacer una pequeña demostración en el poder contra la fuerza David Hawkins habla de esto de una manera que llama la atención yo he hablado de ello en este programa y también lo he comentado he escrito al respecto en hay una solución espiritual para cada problema pero querría demostrárselo para que vean cómo lo lleva a la práctica alguien a quien no conozco y que está hoy entre el público me gustaría que saliera se ha presentado voluntaria y ya lleva el micrófono venga aquí y salude les presento a Eleanor Eleanor muy bien encantado de conocerla igualmente he dicho que necesitaba a una persona que se hubiese casado al menos dos veces alguien que hubiese vivido un divorcio vale lo que quiero es que se ponga delante de mí mirándome y que me diga su nombre completo Eleanor Corey Wascovich Wascovich tengo que vermelas con Wascovich ¿no? yo también así que se casó con un tal Wascovich ¿no? tiene que quererlo mucho muy bien Eleanor su nombre es Eleanor Corey Wascovich ¿es correcto? sí muy bien quiero que extienda este brazo así y que cierre el puño por favor yo extenderé dos dedos pondré esta mano aquí y quiero que oponga toda la resistencia que pueda quiero ver ¿ha dicho la verdad? sí ¿se llama Eleanor Corey Wascovich? le estoy diciendo la verdad me está diciendo la verdad voy a hacer fuerza quiero que oponga toda la resistencia que pueda hace fuerza estoy presionando ¿lo nota? sí muy bien ahora quiero que se invente un nombre cuando le pregunte cómo se llama por mucho que yo intente persuadirla de lo contrario quiero que me diga que usted se llama así quiero que me mienta será perdonada ¿de acuerdo? es solo una demostración bien muy bien ¿cómo se llama? me llamo Hilda Smith Hilda Smith sí muy bien me dice que se llama Hilda Smith eso lo digo ¿y es verdad? sí, por supuesto ¿es verdad? es verdad ¿cómo se llama? Hilda Smith ¿y es verdad? es verdad muy bien siga pensándolo y haga toda la fuerza que pueda ahora dígame cómo se llama de verdad ¿cuál es su auténtico nombre? mi nombre es Eleanor Corey Wascovich ¿me dice la verdad? le digo la verdad aguante, muy bien ahora quiero que me dé el otro nombre ¿cómo se llama? Hilda Smith ¿y es verdad? es verdad ¿no me miente? no le miento bien, siga pensando eso lo sigo pensando haga toda la fuerza que pueda ¿ve la diferencia? desde luego exacto no podía mantener el brazo arriba podríamos habernos ahorrado 93 millones de dólares trayendo aquí al presidente Clinton no hace falta muy bien ¿podemos probarlo en casa? claro que sí podemos probarlo en casa ahora lo que quiero que haga es que piense en su primer matrimonio hubo un momento en el que usted se dio cuenta o pasó algo y fue consciente de que ese matrimonio no podía seguir lo que usted sentía en aquel momento un sentimiento de fracaso de algo malo de lo que fuera quiero que vuelva a ese momento el momento cuando se da cuenta y piensa no puedo seguir casada con este hombre quiero que levante el brazo y oponga toda la resistencia que pueda haga fuerza haga fuerza usted diría que ese pensamiento la fortalece o la debilita levante de nuevo el brazo vuelva a ese momento ¿de acuerdo? un momento triste se nota y oponga resistencia diría que ese pensamiento la fortalece o la debilita ese momento me hizo fuerte vuelva a intentarlo haga fuerza haga fuerza y entonces ¿por qué puedo empujarle el brazo hacia abajo? no lo sé bien dígamelo usted muy bien ahora quiero que piense ¿ahora está casada? sí ¿está felizmente casada con Wascovich? ¿va a hacerlo del brazo? no lo voy a probar no pasa nada ¿ah no? muy bien extienda el brazo quiero que piense en este momento quiero que piense en este matrimonio en el hombre con el que está casada y lo que siente ahora por él que está enamorada de este hombre extienda el brazo y oponga toda la resistencia que pueda aguante diría que ese pensamiento la fortalece o la debilita me fortalece bien pensar en su matrimonio actual y en la persona a la que quiere la fortalece más que quiero que piense en un momento de su vida y no quiero que lo comparta aquí en la televisión solo quiero que piense en un momento de su vida en el que sintió vergüenza algo que hizo Eleanor de niña de mayor lo que sea de lo que se avergüence no hace falta que lo comparta pero quiero que se centre en ese pensamiento y en la sensación que se tiene a partir de este cómo se vive ese momento puede recordar ese momento muy bien extienda el brazo piense en algo que le da vergüenza sea vergüenza de algo o ponga toda la resistencia que pueda de acuerdo qué diría que me siento débil a ver inténtelo otra vez aguante todo lo que pueda sí siente vergüenza preparada es casi como si no tuviera nada de fuerza la vergüenza por algo hecho en las matemáticas de la conciencia tiene la mínima potencia de acuerdo ahora quiero que piense un momento en alguien de su vida que represente la energía espiritual más potente posible ya sea Buda Jesús la madre Teresa San Francisco cualquier persona que haya estado en este planeta y que para usted simbolice los valores espirituales más elevados ¿quién sería? para que todos podamos imaginarlo solo la madre Teresa la madre Teresa bien extiende el brazo por favor quiero que se imagine a la madre Teresa y lo que significa haga fuerza ese pensamiento la fortalece o la debilita está usted confundida señora otra vez la madre Teresa la madre Teresa muy bien ahora quiero que se imagine a alguien que simboliza el mal le ayudaré un poco Adolf Hitler por ejemplo de acuerdo alguien que representa que simboliza el hecho de meter a niños en hornos alguien que tenía una solución final alguien que es un símbolo de lo que nosotros despreciamos o Charles Manson por ejemplo puede imaginarse a Hitler sí sí muy bien extiende el brazo y no deje de pensar en esa imagen ahora oponga resistencia aguante aguante todo lo que pueda diría que ese pensamiento la fortalece o la debilita me debilita ahora piense en la madre Teresa cambie de pensamiento piense en la madre Teresa ahora en Hitler cambie de pensamiento ¿ve la diferencia? sí muy bien cada uno de sus pensamientos tiene una energía y cuando el pensamiento está entre las energías potentes las energías del amor de la amabilidad de la aceptación hay muchas y lo podríamos demostrar aquí con esas energías usted tiene más fuerza pero cuando piensa algo relacionado con el odio la vergüenza el mal pierde fuerza muchas gracias que Dios le bendiga amazing grace compuesta por john newton acaban de oírme hablar de mi hija sky quien nos cantará una canción con la que siempre acabo mis charlas la escribió un hombre llamado john newton en el siglo 18 es un símbolo o metáfora si quieren de todo lo que he comentado hoy aquí a lo que yo llamo energía potente y rápida y lo llamó gracia yo antes estaba perdido pero ahora he sido hallado y fue la gracia dice la que enseñó a mi corazón a temer es la gracia la que me conducirá a mi hogar newton fue un hombre que pasó de ser comerciante de esclavos a ser abolicionista para mi la canción representa el mayor mensaje espiritual que podamos recibir que se llenen de gracia los momentos de nuestra vida en los que estamos perdidos y así los invalidaremos y disolveremos la canción la interpretará el coro de la iglesia first parties que dirige Beth Norton y mi hija Sky Dyer que acaba de cumplir 20 años y es la luz de mi vida ellos nos cantarán Amazing Grace adelante cielo aplausos aplausos amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me I once was lost but now am found was blind but now I see t'was grace that taught my heart to fear and grace my fears relieves how precious did that grace appear the hour I first I first believed through through many dangers toils and stares I have already come his grace his grace that brought me safe thus far and grace will lead me home amazing grace how sweet the sound the sound that saved a wretch like me that saved I once was lost but now I'm found was blind but now I see Gracias. 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 Gracias.